Hay varios puntos para aclarar, como el tema de los despidos. Los despidos que el Ente ejecutó y llevó a cabo y notificó conforme a la legislación legal vigente. Son despidos con justa causa, para no dar datos ni relevar identidades de las personas despedidas. Hay uno de los casos de los despidos de los trabajadores que tiene su fundamento en la ausencia y justificada por más de 20 días a su lugar de trabajo. Y los otros dos despidos se encuentran justificados en el incumplimiento laboral, constatado y documentado por medio de los sistemas de control que tiene la empresa a cargo, que es el monitoreo de los circuitos de recolección, donde dejaron claramente, sin recolectar residuos, de determinados barrios, cuyos circuitos están a cargo de esas personas. Esa es la justificación por la cual el Ente ha tomado la decisión de despedir a esos trabajadores y de lanzar una convocatoria pública para suplir las vacantes. Déjenme comentarles que es un número que la verdad no nos agrada, pero que en menos de 12 horas hemos recibido 500 currículum para cumplir, cumplimentar con las vacantes generadas a raíz de estos despidos. No es cierto que la empresa no pague hora extra, no es cierto que la empresa no liquide hora extra cuando la necesidad extraordinaria en la recolección de residuos así se requiera. Vamos a estar realizando y arbitrando todas las medidas legales pertinentes y necesarias para que el servicio se restablezca, porque en definitiva los perjudicados no es ni un directorio, ni el intendente, ni la gestión, sino que los perjudicados son los vecinos y las vecinas que pagan la tasa de recolección de residuos, con la cual se pagan y se abonan los salarios y este servicio de recolección diferenciado que tiene la ciudad que durante años ha sido de excelencia y que lo va a seguir siendo porque no vamos a permitir la amenaza de ningún sindicalista hacia todos los vecinos y las vecinas de la ciudad. Y que no vamos a permitir que por un grupo de sindicalistas y delegados sindicales que han confundido el rol del sindicato con el rol de mando dentro de la empresa nos tengan a toda la ciudad bajo amenaza y con basura en la calle. ¿Piensan convocar a alguien para que lo supla a estos trabajadores, que hagan la tarea de estos trabajadores? Por estas horas nosotros estamos esperando que el conflicto se resuelva conforme al marco legal vigente que implica la solicitud de conciliación obligatoria ante la autoridad de aplicación, que es la delegación de relaciones laborales. Si eso no pasara, por supuesto el municipio va a garantizar que la basura se recolecte, eso no es tan duda. Por eso quiero dejar en claro que esta situación es una situación de dirigencia sindical de camioneros local, de un grupo de dirigentes sindicales que bajo amenazas, medidas extorsivas, impiden a determinados trabajadores que sí quieren hacerlo, salir a trabajar, y además de eso amenazan a toda la ciudad. Hoy se mencionaba que quizás había cuatro trabajadores más que habían sido despedidos, cosa que no fue confirmada por el momento. Lo anegamos rotundamente, no está en análisis. Te repito, los despidos que se llevaron a cabo tienen que ver con justa causa y tienen que ver con estas causales que estuve numerando. La intencionalidad política de un paro que no tiene carácter salarial en su reclamo es un hecho a analizar claramente. Fuego amigo, fuego de afuera. Es un hecho a analizar claramente.